Después de semana de rumores, Ricky Martin y Yahweh Joseph han confirmado oficialmente su divorcio en un comunicado publicado en el perfil de Instagram de Ricky Martin el jueves 6 de julio. La pareja, que estuvo casada durante 6 años, solicitó respeto y privacidad, enfatizando su deseo de proteger a sus hijos de la situación. Aunque no se revelaron las razones detrás de la separación, desde hace unas semanas se venían rumorando que el cantante de 51 años y el artista sueco Sirio, de 38 años, tenían algunos problemas. Incluso se llegó a decir que vivían juntos pero que llevaban vidas separadas, aunque nada de esto ha sido confirmado ni negado.